Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Luquita Ríos y gracias por estar aquí Muchachos, el día de hoy vamos a echar plática, chisme, ya tengo mucho rato que no me siento a platicar bien aquí con ustedes Aunque les hubo, yo siento que he subido videos seguidos, pero ustedes dicen que no, así que, no sé Este, bueno, para empezar voy a estar haciéndome mi maquillaje con productos de esta bolsa que... Está grande, miren mi cabeza Tengo cabeza chiquita Esto de aquí es básicamente mis favoritos, así que van a ver un poco de mis favoritos En ocasiones cambio, me gusta tratar productos diferentes, no siempre uso lo mismo, así que tengan eso en cuenta No hay que otra cosa que traía aquí porque esta es la bolsa que uso cuando vamos a Wichita o que voy a salir a algún lugar o así Que voy a... que salgo fuera de mi casa y me tengo que llevar todo esto Comenzamos con la ceja, la ceja tardó una eternidad haciéndome... Nunca puedo hacerlo frente a la cámara, es bien difícil muchachos Tengo rato, rato que no grabamos platicando Agarren su café o algo, me hice un cafecito chiquito ¿Cómo les va? Me gustaría saber cómo les va, cómo se sienten, cómo las ha tratado este año Espero y que estén cumpliendo sus metas porque ya vamos a cuatro meses en este año 2022 Y... no sé, hablemos de las redes sociales Como yo sé que yo soy parte de... pero también veo, también veo y también soy una espectadora de otras personas también No sé, ¿qué opinan? Siento que la gente va muy rápido, muy rápido Como en ocasiones me meto en Instagram y pues yo me ocupo con las tareas de la casa, de familia, de mis hijos, de trabajo en los departamentos Y encuentro una persona y ya subió como cinco videos diferentes Y yo, ¿qué? ¿en qué momento? Y yo siento que pasa muy rápido el tiempo en... Se le rompió la punta Pasa muy rápido el tiempo en... En Internet, las redes sociales Dejo de subir videos por una semana y... O tres días y parece que fue un mes O sea, siento que la gente está acostumbrada a estar actualizándose de contenido Cada cinco minutos, cada diez minutos Como TikTok, las historias de Instagram o Snapchat Que es lo que ha hecho que vayamos tan rápido Que siento que ha causado muchas personas Ansiedad, depresión, de todo tipo O sea, no nada más las personas que hacen video les da eso Porque he visto un montón de personas que sufren de eso También gente que no hace videos ¿Hagas video o no, pues? No sé si me explico Como... Por eso les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten, muchachas? Quisiera saber si ustedes se sienten así también Como yo en ocasiones sí siento que... Sobre todo Instagram Siento que Instagram es de las redes sociales Más falsas que hay Como... Si quieren ver realidad Vayan a ver vlogs Bueno, los míos Como me ven sin maquillaje, grañuda Cuando me despierto Cuando me acuesto ¿Saben? Como más real Que las fotos Que trata de subir uno a Instagram Oigan, solo para avisarles Que Sefore está teniendo sus descuentos 20% de descuento En todos sus productos Les dejaré los links en la descripción Para que pasen y aprovechen La oferta termina el 11 de abril Así que pasen Miren que bonita va quedando Este lápiz es de Gucci ¿Se acuerdan cuando hice Una miniserie de videos Comprando lo más barato De ciertas páginas Y miren ya dónde lo llevo Ya ordené uno nuevo Lo tengo ahí arriba Pero no me lo traje Pero miren Me encanta el color Es... Ay, qué color será Nomás dice 06 Ya está todo enanito O sea, me ha encantado Yo no era de las que se pintara la ceja con lápiz La verdad no Decía yo ya hay pomadas Geles Como... ¿Qué? ¿Qué? Estoy viviendo en la era de piedras Y todavía me hago la ceja con lápiz Pues no Este color es tan, tan perfecto Para mí me encanta demasiado Siento que puedo lograr Que se vea natural De la parte del centro Ahí está Como... Con otra... Otros productos No, no me sale tan bien Creo que tengo dos videos Haciéndome la ceja Paso a paso Más explicadito Si gustan pasar a verlos Les dejo Este... Los videos abajo A ver si no se me olvidan Pero sí muchachas ¿Cómo se sienten? Estaba viendo Este... Unas muchachas que están embarazadas también Y... Estando en las redes sociales Pues es más difícil Pues... Ustedes saben las hormonas y todo eso Aguantar Aguantar Pues las críticas Y es que lo que pasa es de que Siento que las redes sociales Han dado un giro No la... Bueno, hay de dos mundos Tanto la gente Mucha gente que publica Cambió su contenido A... A... Acerca... Contenido más viral Contenido que es más consumido O... Ay, les decía en Instagram El otro día Vanamente Como... Alguien se estaba... Estaban haciendo memes Sobre la guerra Eh... Y les compartí eso Que... Cómo... Se pueden burlar De esas cosas Así Y... Muchas estuvieron... De hecho la mayoría Estuvo de acuerdo conmigo Ay, mi brocha La mayoría estuvo de acuerdo conmigo Que... Muchas redes sociales Es eso ahora Es solamente Humor Chistes Y... Antes siento que no era tanto así Antes era más como Te enseño esto Te enseño a hacer aquello Y... Yo soy de las que Me he rehusado A... Hacer Tanto contenido Así Como... Como les digo Como bromas Y contenido así De chistes Que es lo que Siento que Más gente Ve y consume En Facebook Por ejemplo Vean un video Diciendo puras burradas Y tiene millones de vistas Y la gente se hace viral Rapidamente No quiero decir Ejemplos Pero... Yo sé que ustedes saben Y está bien Cada quien decide El contenido que quiere Consumir Para distraernos Y todo eso Pero... Como yo siempre He dicho Y me siento Que mucha gente No ve esto Como un trabajo real Y siento que yo Mi contenido es Es... Es bueno Como no Trato de compartir Cosas de mi día a día Este... Sanamente No sé Como si puedo Compartirles algo Para... Para que Aprendan algo Que me pasó O así Yo lo comparto Y siento que... De todos modos Mucha gente Me juzga Como que Esto no es mi trabajo Y que no más Los youtubers Que se hacen A pato Y... ¿Saben? Como entonces ¿Qué opinan De ese otro contenido? Que yo siento Que sí es más vano Que lo que uno hace No sé Yo por eso En ocasiones Siento que la gente Lo ve a uno Cuando dices que hace Cuando dices Que haces videos Como que... Como que no te toman En serio Como siento que luego Luego te relacionan Con... Con ese tipo De contenido Bien puede ser Una persona Que... Haga... Este... Pláticas motivacionales Y así Pero... Luego luego Te van a hacer Como del montón ¿No? Como... Generalizan Vamos Que eres Creador de contenido Si ven Que bonitas Quedan Este... Este corrector Es de mis favoritos Es de... Frankie Rose Ay... Ya sé ¿Dónde lo dejé? Tengo 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 un código De descuento Si lo quieren usar Les dejo el link Abajo Es este... El tono neutral También tengo El tono angelic Que es el que más uso Como para La parte de abajo De los ojos Siento que necesito Tener un espejo Cerca Y otro más lejos Para ver Que me queden bien Y aunque Ustedes saben Que las cejas Son primas Les decía Tan leves Y ya Pero luego veo Comentarios Y hay gente Que de verdad Va y Pelea su opinión También es más Siento que ha sido Más difícil Para las personas Que hacemos contenido Del lado que La gente Se da más Derecho De opinar De más O Me ha tocado Ver ocasiones Que casi Acribillan A la gente Ahí En los comentarios Por Un pequeño error Y Seas famoso O no Hagas Lo que hagas O no Siento que Todos debemos De tener Un Respeto Por los demás Estés en las redes Sociales O no Siento que se ha perdido Tanto ese respeto Siento que Antes era diferente Cuando ibas a la tienda Ay yo Bien Profunda Con esta cara Cuando iba a la tienda Y La gente te saludaba O Como trataban De ser más amables Contigo Y siento que Después de la pandemia Todo ha cambiado Después de eso Ya nadie se te quiere Ni medio acercar Ni cada quien En su camino Ya ni voltea uno A ver a la demás Gente No sé si soy la única Que siente eso Que Las cosas han cambiado Tantisísimo Estoy usando El primer De Smoshbox Este me encanta Es el Photo Finish Tengo uno nuevo Pero No sé por qué Uso el viejito Y La base De NARS Me ha estado Encantando El otro día La usé La había comprado Y no la había usado Y Dije A ver Como que Me acuerdo Que me había No me había gustado Me había dejado La piel muy seca No sé qué Y Me encantó Se ve Demasiado blanco Aquí Pero Les juro Que no está Tiene una cobertura Muy buena Como ven Me cubrió Hasta los malos espíritus Ya prendí Al aire Si muchachas Las redes sociales Son para Divertirnos Para Distraernos Para Compartir Información Y Dejar de estar Peleando A la demás Gente Yo no le encuentro Sentido A eso Si Veas O no Veas Lo que Que parezcan O no Parezcan No tiene sentido Estar Peleando Con otra Gente Y perder Tu tiempo Tu energía Todos Todos tenemos Energía Y En lo que Nos enfocamos Es lo que va a pasar Si te enfocas En cosas negativas Pues vas a Obtener cosas negativas Si te enfocas En cosas positivas Como resultado Tendrás Cosas Más Positivas Así que Es lo que yo Trato De Enfocarme En Lo más Positivo Que pueda No Les miento En ocasiones Si me gana Y Este Te sientes Te sientes mal Por X O Y Razón Y te Como que Me Me dio A chico Palo Pero Debes de salir De ahí Como es lo que Siempre Trato Como si me siento Mal O triste De cualquier cosa Este Dejo Que Un rato Y ya después Es como Tengo que Seguir adelante No puedo estar Triste O Por algo Que No tiene solución Rápida Vamos O no puedes hacer Nada Por eso Estas brochas De Et Cosmetics Me encantan Muchachas De las Más Suavecitas Siento Que Mi base Mi corrector Todo se Difumina Tan bien Este Color Es solamente Para Como Para iluminar Porque Traigo Unas Ojerotas El Corrector Es de Tarte Y Lo voy a Estar Mezclando Con Este De Frankie Rose Que es Como un Color Más Duraznito Si ven Como Más Amariñito Para Medio Corregir La Ojera Voy a Estar Usando La Paleta De Luis Torres Creo Que Nunca Se La Enseñé O Si Sigue Nada Más Para Corregir Y sellar Y sellar Corrector Aquí En Los Ojos Para Sellar Abajo Del Ojo Me gusta Usar Este Polvo Que es Muy Económico Y Lo voy a Poner Así Bastante Lo que me Hago Una Sombra Rápida Solamente Para Que Selle En 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 Nariz Es Lo que Más Grasoso Se Me Hace Con Las Horas Así Que Vamos A Hornear Ay Siento Que Se Acorde Demasiado Rápido Voy a Seguir Con La Paleta De Luis Torres Voy A Agarrar El Este Primero Voy A Hacer Un Maquillaje Bien Me Equivoqué Bien Simple Nada Más Tratar De Darle Forma A mi Ojo Según Yo Simple Y Salgo Con El Pestaño No No Algo Neutral Muchachos Desde la Otra Vez Les Platicé Que Quería Hacer Un Unos Cambios Aquí En Mi Closet Y Ya Más O Menos Platicé Con Daniel Y Les Dije Quiero Poner Puertas Puertas En Todo Eso Me Gustaría Que Se Viera Como Si es Vidrio El Countertop Ponerlo Ponerle Epoxy Para que Se vea Como Brilloso Y Aquí Donde Me Maquillo También Porque Ya Está Bien Feo De Que Se Tira Maquillaje Y Así Polvo Y Se Hace Como Daniel De Arriba Se Hace Como Manchado Lo Blanco Entonces Ya Con El Epoxy Siento Que Va A Ser Más Fácil Limpiarlo Y Si Quiero Hacer Esos Cambios Aquí En El Closet Compré Luces Que Irían En Cada Uno De Esos En Los De Los Zapatos No Porque Son Muchos Agujeritos Pero A ver Si Poco A poco Podemos Hacer Eso Nada Más Que Tengo Algunos Otros Pendientes Que Hacer Tengo Videos Que Grabarles Antes De Empezar Aquí A Que Construyan Eso No Se Si Miren Si Ven Como Se Si Tarde Mucho Haciendo Eso No Se Si Lo Va A Hacer Él Yo Confío En Él Que Él Puede Pero Vamos A ver No Se Si Él Quiere Aventarse El Compromiso Y Muchachos Tengo Tanto Tiempo Que Queremos Poner Piso Aquí En La Casa Pero Por Una Y Otra Cosa Nada Más No Pasa Los Baños Están Como Eso A A Ves Me Me Agüita Como Como Mi Casa Ya Les He Mencionado Anteriormente Me Gusta Bendito Dios Que Tengo Un Lugar Donde Donde Vivir Estoy Agradecida Estoy Feliz Pero Me Gustaría Verlo Más Bonito Si Se Puede Por Que No Y Es Lo Único Como Me Gustaría Trabajar En Eso Pero Me Da Miedo El Cochinero Como Empezar Todo Eso Ustedes Saben Que Cuando Se Despapalle Y La Verdad Me Da Me Da Miedo Empezar Construcción Me Da Miedo Este Luego Se Viene Un Gasto Otro Gasto Otro Gasto Y Pues Es Mi Área De Trabajo Y Donde Vivo Entonces Sería Más Difícil Todavía Siento Lo Que Me Da Miedito Voy A Agarrar El Tono Más Oscuro Solamente Para Dar Como Profundidad En La Parte De Afuera Y Está Caro Muchachas Está Caro Muy Caro Dependiendo Lo que Quieras Hacer ¿Verdad? Pero Si Sale Caro Las Construcciones Pero Poco A Poco Y Luego Veo Como Otras Cosas Que Hemos Hecho Y Pues Bendito Dios Que El Tiempo No Se Nos Ha Pasado En Vano Si Puedo Decir Eso Como A lo No He Estado Arreglando Mi Casa Como Yo Quisiera Pero Hemos Estado Invirtiendo En Otros Lados Que Que Pues Es Mejor Aún Porque Pues Una Casa Es Como Le Dicen No Te Da Dinero Tu Casa No No Te Ya Es Cuando La Casa Va Valer Más De Lo Que Le Estás Metiendo Pero Mientras No Le Mientras No Le Quieras Vender Pues Es Algo que No Me Está Generando Dinero Para Atrás En En Cambio Como Dejen Agarrón No Quería Este Brown Star Bueno Voy a Estar Usando También El Luis Torres Pero Quería Otro Siento Que Es Como Para Pieles Más Claras Que Yo Y Han Salido Muchos Otros Gastos Muchachas Yo No Sé Cómo La Vida De Adulto Es Tan Difícil A veces Digo Ay Quisiera ser Chiquito Otra Vez No Preocuparme De Taxas Biles Gasolina Cara Y Todas Esas Cosas Como Muchas A lo Mejor No Saben Compramos Otros Apartamentos Ya Teníamos Dos Aquí Un Edificio Y Una Casa Y Compramos En Otro Pueblo En Wichita Que Está Como Dos Horas Treinta Dos Horas Cuarenta Minutos Casi Tres Horas Dependiendo Si Te Paras Compramos Allá Salió La Oportunidad Y Pudimos Cerrar Ese Trato Y Allá Pues Son Más Departamentos Que Lo 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 Vean De Y Lo Vean Es Una De Las Mejores Decisiones Que Hemos Hecho Porque Es Algo Que Solo Se Va Este Solo Te va Dando Más Valor La 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 Gente Es La Trabajando Para Darte El Pago Si Me Explico Obviamente No Te Puedes Confiar De Que La Gente Te va Dar El Dinero Del Pago No Como Si La Gente No Nos Paga Nosotros Tenemos La Deuda Nosotros Somos Los Responsables Y Siempre Que Se Les Daño A Esto Se Les Daño Aquello A Quien Le Hablan Al Banco Obviamente Le Si Porque Saben El Otro Dice Estabamos Platicando Eso Que Un Señor Le Dijo A Daniel Que Oh Entonces Los Dueños Es El Banco Y Yo Si El Señor Estaba Arreglando Algo Y Ok Pues Entonces Como El Banco Es El Dueño Vaya Y Dígale Al Banco Que Le Pague Pues Claro Que No Yo Siempre He Visto Que La Gente Tiene Esa Opinión Yo Recuerdo Que Cuando Estaba Más Chica Que Veía Que Gente Sacaba Muchachos Sacaban Trocas Y Llegaba A México Con sus Trocotas Y Decía La Gente De Allá Ay Es Que No Es Del Es Del Banco La Está Pagando Como Eso De Que Le Quita Crédito Es Más Para Sacar Un Préstamo Se Ocupa Mucho Para Sacar Un Préstamo Se Ocupa Demostrar Muchísimas Cosas Así Que Si Han Tratado Ustedes De Sacar Un Préstamo Y No Se Los Han Querido Dar Saben Que No Es Como Llegar Al Banco O Yo No He Tenido Esa Suerte De No Más Llegar Al Banco Y Decir Que Quieres Un Préstamo No Así No Funcionan Las Cosas Necesitas Demostrar Ingresos Necesitas Demostrar Muchas Cosas Para Fin De Que El Banco Confía En Ti Y Te Quiera Prestar El Dinero Que Necesitas Para Tan Simple Como Sacar Una Troca Estamos Hablando Verdad Y Si Muchachas Tuvimos La Oportunidad De Hacer Un Trato Dimos Un Enganche Por Si No Se Creo Que Ya Les Platicé En Otro Video Ahora Estoy Usando Mi Rubor Favorito De Toda La Vida Que De Mac Pinch Me Se Llama Es Tan Viejo Este Blush Que Yo Creo Ya De Estar Caducado Pero Teniendo Más Me Encanta Y Tuvimos La Oportunidad De Hacer Ese Trato Con El Dueño Que La Verdad Fue Como No Se Yo Siento Que Fue Como Como Dios Porque Había Cero Posibilidades Cero Oportunidad De Eso Y Aún Así Le digo A Daniel Nos Arriesgamos Y Yo No Sé Cómo Dios Yo Sigo Que Fue Dios Como Muchachos Para Agarrar Una Propiedad Así Está Bien Está Bien Difícil Si Vives En Estados Unidos Sabes Que Es Es Bien Difícil Y Este En Un Video Pasado Les Platicaba Que Porque Cuando Supieron Que Habíamos Agarrado Esa Propiedad Muchas Personas Empezaron A Decir Que Por Dinero De Youtube No 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 Fue Por Dinero De Youtube No No Se Fue Ni un Cinco Les Digo Fue Un Trato Con Un Dueño Que Fue Una Gran Oportunidad Porque Se De En Coro Ya La Regué O Que O Sea Es Que Muchachos De Verdad Que No Lo Puedo Creer De La Forma Que Se Dio Que Les Digo Que Me Siento Bendecida Que Que Pudimos Tener Esa Oportunidad Porque Oportunidades Así No Hay Y También Los Otros Fue Por El Dueño Entonces Hemos Estado Bendecidos De Ese Lado Les Digo Que Hemos Tenido La Oportunidad De Trabajar Con Los Dueños Mientras Todo Sea Legal Y Honrado Yo Lo Así Fue Como Funciono Pero Pero Si Muchichas Y Que No Se Donde Me Dejaron Alguien Me Dejó Un Comentario Que Decía Que Se Endroga Uno De Por Vida No No Es De Por Vida Son Pasos Que Tienes Que Ir Dando En El Momento Que Quieras Que Queremos Nosotros Vender Se Vende Eso Te Regresan Tu Dinero Posiblemente Lo Que Viste O Hasta Más Porque Eso Todos Los Días Y Es Una Máquina De Dinero Les Digo La Gente Está Trabajando Para Darme El Dinero A Mí Para Yo Darlo Al Pago Entonces Es Como Es Una Gran Responsabilidad Eso Si Mucho Trabajo Estrés De Repente Pero La Verdad No Siento Que Para Hacer Eso Para Hacer Ese Negocio Se Ocupa Paciencia Se Ocupa Se Ocupan Muchas Cosas Y Siento Que Lo Tenemos Y Si No Lo Tenemos Lo Vamos A Agarrar Y Si No Sabemos Vamos A A A A A A A Como Estoy Dispuesta A Aprender Lo Que Sea Estoy Dispuesta A Ensuciarme Las Manos Si Se Necesita Como Le Digo A Daniel Que No Tenga Miedo Que Yo No Lo Voy A Dejar Solo En En Cosas Si Se Ocupa Hacer Lo Que Sea Recoger Basura Lo Que Sea Yo Me Pongo No De Eso No Tengan Pendiente No Se Si Me Quiero Hacer Delineado O No Creo Que No O Si Me Voy A Hacer Mi Delineador Con Este Que Venía En La Pink Box De Un Mes Pasado Y Si Me Voy a Animar A Hérmelo Delineado A ver Que Tal Creo Que Quedó Bien Me Voy A Poner Estas Pestañas Que Son De Shein Y Creo Que Están Como En 4 Dólares Por Un Paquete Se Los He Mostrado Varias Veces Me Encanta También Por Cierto Tengo Código De Shein Si Quieren Usarlo Para Que Es 15 Por 100 De Descuento 20 No Estoy Segura No Puedo Creer Que Ya Casi Voy A Acabar Mi Maquillaje Y Siento Que Ni Siquiera Hemos Platicado Que Que Está Pasando Me Voy a Planchar El Pelo También Me Acabo De Salir De Bañar Así Lo Lo Tengo Húmedo Todavía Me Puse Una Cosa Que Compré Que Es Para El Freeze Y Al Parecer Funciona Nada más Le corto Un Tantito A Las Pestañas Para Que No Me Piquen Y Es Todo Muchachas Siempre Me Preguntan Que Que Para Cuando Otro Bebe Y Y La Verdad Este O Hasta A veces Me Dicen Que Estoy Embarazada Que Están Comodas A Y Se Le Ven Los Ojos Yo No Se Si A Le Ven Los Ojos Que Está Embarazado Pero Muchachas Han Pasado Tantas Cosas Que Siento Que Es Todo A Su Tiempo Creo Que No Les Hab Contado Pero Hace Algunos Meses Hasta Pensé Que Estaba Embarazada Tuve Una Falsa Alarma Y La Verdad Si Queríamos Como Si Queríamos Y Pensé Que Si Que Si Iba Estar Porque Tenía Hasta Varios Días De Retraso Como Una Semana Y Eso A mi Nunca Me Pasa Y Yo Urgida Por Comprar La Prueba Porque Estaba Embarazada Yo Ya Hasta Sentía Los Achaques Y Toda La Cosa Y Daniel Me Dice Espérate Que Pasen Más Días Y Que Estemos Más Seguros Y Yo Que Más Seguros Que Esto Osea Yo Soy Bien Regular En Mi Periodo No Podía Hacer Otra Cosa Más Que Y Y Salió Negativa Y Dije Bueno A lo Mejor Fallo Este Al Día Siguiente Venían Creo que Dos En El Paquete O Tres Creo Que Eran Tres Ajá Daniel Fue El Que Me Compró La Prueba Venían Tres En El Paquete Y Me Hice Una Y Ya Él Nomás Dijo No Yo Sabía Que No Estaba Así Yo Que Y Al Día Siguiente Me Hice La Otra Y Tampoco También Salió Negativa A Yo A Lo Mejor Mañana Hoy Hoy No Mañana Si O Pensé Que Me La Había Hecho Mal O sea Que Más Podía Hacer Si No Me Bajaba Mi Periodo Y Saben Como Yo Soy Bien Exacta Y Eso Era Pues Raro En Mí Que No Me Bajara Y Al Día Siguiente Me Hice La Otra Prueba Y Tampoco Y Al Siguiente Me Hice La Otra Y Tampoco Y Eran Tres Días Que Todavía No Me Bajaba Y Yo Que Entonces Que Tengo Y Ya Después Me Bajo Pero Si Estaba Ilusionada Pensé Que Como Dije Ok Es Una Señal De Dios Que Todavía No Quiere Porque Fácil Si Dios Hubiera Querido Fácil Hubiera Quedado Sentí Como Que Como Que Dios No Quiso Y Dije Ok Pues No Es No Y Ya Mejor Ya No Intentamos Y Aparte Siento Que No Estoy Lista Yo Sé Que Para Eso Nunca Estás Lista Porque De Mis Otros Hijos En Ningún Momento Dije Estoy Lista Hágase Un Hijo Saben Como Nunca Nunca Fue Así Como De Dailene Si Quería Tenía Mucho Miedo Si Quería Pero No Quería Pero No Quería Y Pues Pasó Como Estábamos Planeando Pero Yo Tenía Miedo Como Yo Tenía Tenía Miedo Me Encantan Los Niños Pero O sea Si te dicen Que vas A sufrir Tantos Meses Y Y Va a salir Un bebé De Posibles 8 libras De tu Por ahí Aquí No le daría Miedo Entonces A 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 Creo Que Esta Está Chueca Y De Danielito Pues Fue Surprise Me Sacó De Onda La Verdad Hasta La Fecha Sigo Con Esa Idea De Que De Que Yo Pensaba No Es Que Los Hijos Son Cuando Uno Quiere Y Como Cuando Lo Planeas Y No Es Cuando Cuando Diosito Dice Ahora Sí Ahora No Saben que No me Gusta Cómo Quedó Esta Siento Que La Pestaña Está Acá Y De hecho Ese Día Que Estaba Este Que Nos Hicimos La Prueba Les Estaba Grabando Porque Yo Juraba Que La Prueba Iba A Salir Positiva Y sí como que Me agüité un poquito Como pasaron días Y yo así como desganada Y todavía siento como Que sí me gustaría Pero por otra parte Siento que ahorita tengo muchas cosas En mi plato Y Siento que Estoy Como que fuera mucho Todavía un bebé Pero no sé Como mi mamá siempre me ha dicho que Porque cuando quedé embarazada Del niño fue igual Como yo sentía que tenía mucho en mi plato Y que la niña estaba muy chiquita Y que ya iba a tener yo un bebé Como no iba a poder Y mi mamá siempre me animó y me dijo Claro que sí vas a poder Que entre más cosas tengas que hacer Va a ser más fácil para ti Este Hacer las cosas Motivarte a A hacer todo Y yo pensaba que era mentira Pero no Y ahora No sé Como Me gustaría intentar Otra vez Tal vez No sé No sé cuándo Pero díganme Que no soy la única Que tiene Pavor Al parto A los nueve meses De embarazo Yo de Danielito La pasé mal Este Me sentía bien mal No quería Comer nada más Que ciertas cosas Y a veces lo que comía Lo vomitaba Luego Luego No me caía bien Me daba asco Sentía yo que la casa Olía Feo No me gustaba Ustedes saben Una típica embarazada Y Fue difícil Más que con Dailin No sé si porque era Niño O qué onda Pero con Dailin Fue Fue fácil Bueno Yo creo ya ni me acuerdo ¿Verdad? Ok Miren El otro día Compré esta cosa De Nex Que es Es pegamento Para las pestañas Para las cejas Y si me gustó Me gustó más Que el Brow Fresh De Anastasia Esto cuesta 6 dólares Y aquel cuesta como 20 Lo compré en Amazon Y no me dejó Blanca la ceja Como el de Anastasia Parece que trae Mocos embarrados En la ceja Por eso me dejó De gustar O les digo que Me siento mal Oiga A lo mejor Esto es Loco Pero como En ocasiones Que digo que tengo miedo Este Embarazarme Y evitas Embarazarte Me siento culpable Como Por tantas Personas Allá afuera Que Que quieren tener bebés Que quieren embarazarse Y no pueden Y ellos intentan Ni uno Este Cuidándose Para no Tener bebés Saben como Por qué Cómo son las cosas Que Nadie tiene la culpa Aquí Verdad Es Es más injusto Quedaron muy Gruesas Como las paras Ahorita veo Ya que se seque Porque No quiero Tocarlas Pues Que les digo Que buena plática Nos hemos echado El día de hoy Es que no les había contado eso Les digo Que estaba grabando Y les voy a decir Que día fue El día que subí Un reel Fue un domingo Que me hice la prueba El día que le subí Este Un reel Un arreglate Conmigo Era este Se acuerdan Que Me maquillé Estoy todavía No me hacían nada Hasta después Ya que nos íbamos a ir Este Pero se Fue como Nada más Le calamos Una vez Un mes A ver si quedaba Daniel si quiere Daniel desde Años atrás Que quiere Pero Me da miedo Yo soy la que Voy a cargar Con la criatura Yo soy la que Lo va a parir Los niños Pues si quieren Pero Yo también quiero Nada más es eso Tengo miedo Tengo miedo Sentirme mal Pero pues yo sé Que todas Les pasa lo mismo Todas Pasamos por lo mismo Y Y es normal Es completamente normal Pero pues No puedo evitar Sentir ese miedo Y Como les digo Eso de que Me voy a sentir Lista y preparada Creo que nunca va a pasar O yo no sé Si he escuchado Alguien que digas No yo creo Si estoy lista Para Para tener asco Nueve meses No Pero muchachas Ustedes Tranquilas Yo nerviosa Cuando menos Esperen Les daré la noticia Si es que Dios Nos da licencia Que tal Y que a lo mejor Ya ni puedo tener hijos Saben como Uno nunca sabe Uno nunca sabe Que pasa Maquillaje Ya quedó Este Hay Muchachas Que me gusta Cuando se les ve Como el blush Como bien Marcadito Pero no sé Lo pegamos Ese está muy rosa Es de Como en persona Se ve Más fuerte Que en cámara La verdad Siento que Después de un rato Como que El maquillaje Se va Absorbiendo Y Queda menos Y luego Me gusta Usar Este polvo De Too Faced Que es Prime And Poreless Se llama Y Me agarro Así Nada Así ¿Si ven como Se suavizó? Es como Para quitar Poros Se puede decir En lo personal Me gusta Bastante Ay Me anda calando La pestaña ¿Qué onda? Siento que El iluminador No se ve Tanto Así que Para delineador De los labios He estado Usando Este Que es Dragon Beauty Nada más Que lo he hecho En mi bolsa Y se le rompe La punta Es en el tono ¿Qué tono es? Delineo un poquito Afuera Ok Voy a usar De los labiales De Mayeli A ver este ¿Qué tal? El otro Que traí El otro Ya me gustó Mucho No Es Muy claro Para mí Siento que Todo el mundo Se pone Nudes Y Nomás Yo no Como O si Bueno Así lo voy a dejar Mientras A ver Que Se ve bonito Siento que se ve Muy opaco Este Ahorita les enseño Lo que me pongo En el cabello Pero también Me gusta ponerme De este Que es Length Goals De Matrix Y huele tan rico Es como protector Para el calor Y No me gusta Secármelo tanto Con la secadora Así que Me lo voy a dejar Así unos 5 minutos Solito Que se me medio Seque Y ahorita las veo Ahorita relleno Oh De Charlotte Tilbury Voy a ir por el otro labial Mejor Porque como que No me conviene Que Me entretuve Y se me olvidó Enseñarles Ya se me secó el pelo Como quiera Me quedé con el labial Ya pasó un rato Tote Pero Me quedé con el labial Y Me gusta Pero el color Que en realidad Quería usar Es el de Maya Mate De Drama Queen De la Línea de My Jelly Así que Sí Vamos a Hacerme mi cabello Hace tiempo Les platicaba Que Quería usar Quería comprar Esta plancha Para el cabello Que es la Dio Ionic 10X Y que Tiene Pulsaciones Y La usé Mi cuñada Me la prestó La hermana De Daniel Y la La calé Unos días Pero no sentía Como que No sentí Como que Me gustara Como Fue nada más Como dos días Que la usé Así que no tuve Déjenme Siento acá No tengo como Mucha Práctica Y Pues no Entonces La compré Y ya me Sí Me deja el cabello Bien brilloso Miren No Cuando me Me lo lavo Y me pongo Cosas Como me puse Esto Y la otra Cosilla Que se me olvidó Tercelas Y me lo estuve Como nada más Así al aire libre Y tocándomelo Para que se me Espojara Poquito No sé Se me cae Como el rizo Si es que hay Rizo todavía Y miren Ya está listo Para plancharse No es que caliente Ya está seco Ya ni siquiera Me lo tuve Que sacarme Con la secadora Ni nada Es lo bueno Justo ahorita Les acabo De publicar Un video Y me estaban Diciendo Una muchacha Que ya me Hacía falta Un video De De Pregunta De Arreglate Conmigo Platicando Y si es cierto Yo Estoy grabando Justo Justo Mis aretes Si les gustan Son de Shein Siempre me preguntan De mis cadenas Estas cadenas Las compro En Nordstrom Rack O en Nordstrom Y son Nada más Ponganles Como Plated Gold Y De Mientras Así como Oro Platinado No sé Creo que se dice Está bien Está bien caliente Yo así Me plancho El pelo Como por sección Ok Ya me hice Mi pelo Pero ahorita Les voy a enseñar Lo que me pongo Después Me lo plancho Súper Rápido Pienso yo De ahora que lo tengo Chiquito Si Si me ven Que traigo uñas Tal vez Son de estas De las Personals De las que se pone Y Dejen Me voy a poner Ahorita De volada Uso El Pegamento Si Me siguen De hace Tiempo Saben que Uso el pegamento A veces Uso unas Más largas A veces Unas Más Cortas Depende Quisiera Unas Más Cortas Tal vez Si Mejor Estas Porque Para usar Estas Se cayeron Para usar Estas Batallo Ya No estoy Tan acostumbrada Y Y se me Se me hace Difícil Usar la Computadora Con ellas Uso el Pegamento Que viene Con ellas O Cualquier Otro Pegamento Lo único Que hago Diferente Es Las manos Limpias Sin aceite Ni nada Por eso Les digo Que después Me voy a hacer El pelo Bien Porque me pongo Un Como un Brillito Te las Tienes Que limar Ok Te las Ligeramente Yo en lo Personal Tengo las Uñas Secas Porque Estas Uñas Me duran Bastante No se Me caen Y si Se me Caen Si me Aburro Y me las Quiero Quitar Me las Quito Super Rápido Porque Tengo Mi Uña Muy Como Blandita Vamos A Decirle Muy Delgadita Cuando Es La Uña Transparente Tienes Que Tener Más Cuidado Bueno No Transparente Pero Como Este Estilo Natural Tienes Que Tener Más Cuidado Porque Se Alcanza A Ver Donde Salen Burbujas Entonces Tienes Que Dejar El Dedo Como Presionando Un Poquito Más La Verdad Que Se me Hace Mucho Más Fácil Hacérmelas Así Como Pegarme Uñas Arriba Que Pintármelas Porque De aquí Que Se Me Se Y Para Ir Hacérmelas Entonces Es Otra Historia Miren Que Bonitas Van Quedando Estas Se Ven Elegantes Dejenmelas Termino De Pegar Y Ahorita Regreso Para Enseñarles El Brillo Que Uso En Mi Pelo Ya Para Terminar Mi Pelo Uso En Ocasiones De Este Aceitito Nada Más Que Si Te Pones Mucho Así Como Que Se Pega Los Pelos Y Vi Una Muchacha Que Se Lo Ponía Así En Las Manos Y Ya Nada Más Lo Pasas Por Como Donde Necesitas Sin Necesidad De Aplicarte Tantísimo Verdad Es Como Shine Es Como Brillo Y Huele Rico Este Cuando Fui A que Me Hicieran El Pelo Ahí Con Mi Amiga Me Puso De Este Y Dije Que Es Me Llamó La Tensión Así Que Tenía Aquí Como Algo Negro Me Gusto Y Lo Agarré Nomás Dice Memphis Y Tiene Como Una Aveja Una Mosca No Es Una Aveja Y Dice Shine Mist Pienso Que A lo Mejor En Voy A tratar De Dejar Link Abajo Pero Pienso Que A lo Mejor En Este Ulta Puede Estar Y No Se Si Se Fijan Que Tengo Como Estos Banks Más Cortitos Y Como Si Quiero Se Hacen Así Padres Para Atrás Eso No Bueno Pues Ya Queda Así Pero En Realidad Estos Los Tenía Aquí Estaba Todo Reventado Y Ha Ido Creciendo Y Pues Ya Llegó A un Punto Donde Si Se Emparejó Porque De Un Lado Lo Tenía Más Reventado Que Del Otro Y Si Ya En Instagram Les Contaba Que Poco a Poco He Sentido Que Mi Pelo Está Regresando A la Normalidad Está Emparejándose Todo Y Pues Si Ya Siento Que Ya Me Creció Porque Lo Tenía Aquí Se Acuerdan Porque Es La Electricidad Yo A cada Rato Tengo Eso Como A cada Rato Me Da Toques Como Sobre Todo Dailin Como Llego Y La Agarro Y Los Niños Me Da Muchos Toques Y Pues Nada Muchachas Es Todo Este Es Mi Look Espero Les Haya Gustado La Platicadita Y Trataré De 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 Links Abajo De Los Productos Que Utilice Mis Productos Favoritos Que Este He Estado Usando Estos Últimos Días Que Es Lo Que Cargo En Mi Cartera De Maquillaje Y Pues Si O Cualquier Otro Link Si Te 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 Duran Un Montón No Se Hacen Verdes No Cambian De Color Me Baño Con Ellas Hago Nunca Me Las Quito Desde Cuando Me Las Puse Yo Tengo Un Montón Mis Aretes Mis orejas Rojas Mis Aretes Estos También Son De Ahí Porque Yo No Fui Y Este También Es De Así De Platico Y No Me Hace Daño En Mis Oídos Y Le Compré Así De Esos Mismos Me Baño Con Ellos Les Digo Y No No Les Pasa Nada Si A Cierto Punto Si Sientes Como Que Se Deslaban Un Poquito Pero Estamos Hablando Como 5 6 Meses Me Voy a Fijar En Videos Anteriores Desde Cuando Me Empecé A Poner Esto Esta Ya La Traía Y La Volví A Comprar Porque La Encontré Muchas Piensan Que Es Una De Crucitas Pero No Son Cruces Son Nomás Como Palitos Nada Más Son Palitos Pero Parecen Crucitas Así Están Bonitas Les Digo No Traigo Tres Y Se Me Enredan Y Me Las Desenredo Y No Les Pasa Absolutamente Nada De Hacer Otro Platicando Y Arlistándome Yo Feliz De La Vida Así Que Muchas Gracias No Olviden Dejar Su Comentario Y Su Like Y Las Veo En El Próximo Vídeo Hasta Luego